La Sagrada Eucaristía Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 25 de mayo de 2024. Iniciamos cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu salimos en la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos lleva resucitará y resucitadorá. Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo permanezca con todos nosotros. Amados hermanos, celebremos dignamente esta Sagrada Eucaristía de esta Sagrada Eucaristía pidiéndole perdón a nuestro Padre Dios por nuestros pecados. Yo confieso. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 Ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía. Por la salud de Atena Omoto Ramos y el sacerdote Rafael Uribe. Por el eterno descanso de Juan Antonio de los Santos Saavedra. Fanor Eduardo Zapia. Todos los fieles difuntos y todos los que se encuentran purgando penas. Escuchemos la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿está sufriendo alguno de ustedes? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración está hecha con fe, salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonada. Por tanto, confiesen mutuamente los pecados y recen unos por otros para que se cure. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El azar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor Dios, mis ojos están envueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantemos alegrisón. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara. Pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, ya que los que son como ellos, de ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en brazos, los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura, de la carta del apóstol Santiago, recordemos, hagamos un poquito de memoria, de la Eucaristía, el 12 de mayo, en la cual el evangelio, a ver, ¿quién recuerda? El evangelio tenía unas características, que Jesús mandó a los discípulos a predicar. Y que los que creyeran, serían salvados. Y los que no creyeran, serían condenados. Pero igualmente decía, que los que predicaran, los que anunciaran, tenían unas características, unos, digamos pues como unos donis, que Dios les permitía que hicieran. ¿Cuáles eran? Y entre eso está lo de esta primera lectura. Decía que podían coger algo que... Serpientes. Serpientes con las manos. Y no les mordía, no les haría daño. Que podían es... es... expulsar, ¿qué? ¿Demonios? ¿Demonios? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué? ¿Podrían qué? Imponer... ¿A quién? ¿A qué? A los enfermos. Y... se sanarían. ¿Y es lo que está diciendo aquí? Si hay alguien enfermo, que llamen... al predítero, al sacerdote, y la oración del sacerdote y la fe del enfermo y la fe de los que están allí, le pasa nada. Y como les decía ese día, no dejen para lo último de llamar al sacerdote cuando ya el enfermo está ahí moqueando, que está allá, que está, que tiene los ojos golpeados. No, sí. Hay que traerlo. O hay que llevar al sacerdote inmediatamente. Cuando usted sienta una dolencia, sienta una enfermedad, X, Y, Z, a cualquiera. Recuerden lo que nos decía el padre Rafael. ¿Qué me recomendó el padre? Oren por mí, oren por mi padre. Me encomiendo a sus oraciones. O sea, significa que las oraciones las debemos hacer todos los días. En cada momento, en cada instante. ¿Sí? Entonces, no es para dejar para lo último, porque es que, por eso se llamaba anteriormente ese sacramento extrema unción. Y como era extrema, ya era lo último cuando ya no había nada que hacer. No. Se le quitó esa palabra extrema para que la gente deje de estar llamando al sacerdote ya cuando el otro ya huele a borjón. ¿Sí? Entonces, se le dice al sacerdote, padre, hay un enfermo en la casa. Es tan amable para irlo a visitar. Entonces, el sacerdote con mucho gusto va. Ahora, puede ser que el sacerdote en ese momento no tenga el tiempo, pero le puede decir voy tal día o tal hora o voy más tarde. ¿Sí? Eso es. A los enfermos, por decir algo, a mí me piden el servicio de ir a atender a un enfermo y yo dejo lo que estoy haciendo o el compromiso que tenga y primero voy atiendo al enfermo y después atiendo al alentado. Y eso fue, eso lo hago por mi, por mi genuina misión de sacerdote en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando yo le dije a mi papá, íbamos por la calle y le dije, papi, yo me voy al seminario. ¿Cómo? Sí, si me voy al seminario voy a ser sacerdote. Se rascó la cabeza. Solamente le digo una cosa, que si va a ser sacerdote es para cumplir y que no vaya a dejar a un enfermo esperando. Eso me lo dijo. ¿Y sabe por qué me lo dijo? Porque le pidió, claro está que al que le pidió no era sacerdote, sino que era un seminarista y pues ya cuando lo venga uno con la bata le dicen, padre, le dijo que fuera a un pueblo a ver a su tía estaba enferma y no fue y le dio para el pasaje, para el transporte y el seminarista no fue y la tía se murió sin la asistencia. Entonces él quedó como dolido con eso. Por eso me lo dijo, me lo advirtió. Le dije, yo vean la cantaleta que debía llevarse y eso me la gané y yo, sí, pero bueno. Y efectivamente una vez como más de tres veces me han buscado, han llamado a los sacerdotes de de la localidad, del sitio para que vayan y no encuentran y me ha tocado ir a la clínica Palma Real al hospital San Rafael ¿qué se llama? ¿de aquí? ¿el Orecuela? Bueno, allá me ha tocado ir a la Orecuela me ha tocado ir como más cinco veces y de noche no de día de noche a la Palma Real sí me ha tocado de de día y en la otra clínica la del centro como allá la Palmira también me ha tocado ir allá también me ha tocado ir de día donde yo no tengo velas en ese entierro como dice el picho pero si necesitan el servicio en sacerdote pues hay que hacer asistirlo pero por eso les recomiendo no dejen para lo último para lo último no cuando esté enfermo cuando usted tenga el doce donde está vaya padre es tan amable me hace oración el mes pasado me llegó una señora ellos sí fueron al tatallón que tenía un mundo de llagas en el cuerpo en las manos estaba esparciendo el cuerpo y unas y unas monedas rojas unas manchas rojas y las llagas y que le habían hecho los médicos una cosa y la otra y no pero ella decía padre yo sé que si usted ora por mí el señor me va a salvar eso me decía ella fue con el esposo y le oramos y le oramos la unjimos muy bien y se fueron se fue contenta como a los y el día me llamó padre ¿puedo irlo a visitar? y yo soy señora aquí la espero ah fue ya las llagas ya las monedas habían desaparecido la fe de esa persona pero la fe en Dios no en el Padre sino la fe en Dios porque ella me dijo si usted ora por mí Dios me va a salvar y esa es la consigna ¿sí ven? y por eso hay que llamar al sacerdote muy bien en el Santo Evangelio en el Santo Evangelio en este Evangelio el afecto el cariño que Jesús tiene para con los niños los discípulos los discípulos no quieren que lo que molesten a Jesús pero Jesús les dice no déjennos no le impiden porque los que son como ellos de ellos es el reino de Dios ¿sí ven? ¿qué sucede hoy en la vida pastoral en la vida eclesial? si eso pasó con Jesús con nosotros también pasa hay muchas veces hay personas en la comunidad eclesial que son los dueños y señores del sacerdote y entonces usted se va a acercar no, el padre está ocupado el padre no lo puede atender ahora entonces si no me puede atender ahora si el padre está ocupado ¿cuándo me va a atender? y sáquense eso de la cabeza que es que los padres viven muy ocupados hay padres que yo sé que usted vive muy ocupado entonces yo por eso no lo manejo hay que pensar eso fríenle la vida fríenle la vida porque para eso es paz el mes pasado en abril en abril fui a una a un pueblo diferente de acá del valle y fui a buscar a la parroquia al sacerdote para saludarlo presentármelo y pues decirle que estaba allí iba a estar dos días dos días apenas y que si podía ayudarle en algo y llegué al despacho pregunté por esa por el padre a las secretarias el padre está ocupado pero si usted preguntó ¿quién lo solicita? ellas también preguntaron entonces con eso no es que él está ocupado no lo puede atender ahora usted ya le preguntó a él si eso es verdad y después yo le dije le mandé un mensaje al padre y le dije padre estuve en su casa pregunté por usted en el despacho y me dijeron esto entonces si él respondió también usted pero yo ya uno entiende es una cabeza no podemos cerrar la puerta al que busca porque ustedes buscan al sacerdote ¿por qué? porque ven en el sacerdote la presencia de de Dios es la presencia no es que sea Dios es el representante es el que en nombre de Dios realiza x y tarea ¿estamos? y estamos para servir ese es el compromiso vamos a pedirle al Señor por intercesión de San Gregorio séptimo que sea el que nos conduzca al encuentro con Dios Padre presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos Virgen María ruega por nosotros Virgen María ruega por nosotros por la Santa Iglesia para que crezca y dé fruto en el mundo manteniéndose viva y fuerte por la gracia de los sacramentos por la oración incesante y por la caridad fraterna oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por los sacerdotes para que sepan estar cerca del que sufre acompañar al que está enfermo guiar a la verdad al que está lejos de ella ayudar a todo creyente a descubrir a descubrir la fuerza de la oración hecha con fe oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por los monjes y las monjas que viven en la presencia del Señor día y noche y que con la oración y la vida interceden por el mundo para que puedan alzar al cielo sus manos puras y ofrecer al Señor el don de su vida con alegría y total disponibilidad oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por los cristianos para que todos crezcan deseo de interceder por los hermanos por inasistencia seguro de que el Señor no niega nada a quien pide con fe y en la verdad oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea sólo el bien para cada persona y saben qué es lo mejor para cada uno conseñor Jorge Iván Castaño Rubio sacerdote Carlos Arturo Álvarez sacerdote Julio Bernardo Cristancho sacerdote Luis Fernando Franco Osorio sacerdote Rafael Uribe Armida Cuevas Catalina Padilla Zúñiga Carmelena Rodan Padilla Maura Portillo Carvajal Víctor Flores Daisy Hernández Riquelme Caridad Sosa Bonnie Lucía Moreno Figueroa Oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por todos nosotros que en este día nos reunimos en torno al altar del Señor para que el alimento que recibimos nos impulse a vivir a plenitud más cerca de Jesucristo por ello hoy te pedimos que aumente nuestra fe te dignes bendecir proteger liberar y santificar la vida de tus hijos Ana Vega Pérez Cristina Vega Pérez María Elena Valderrama Julio Eduardo Ebera Valderrama Francisco Betancés Tony Segura Segura Penny González Soyra Marten y sus amigas Odaris Charón Irma Rosalba Mariana y Olga Rodríguez que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados a igual que la de cada uno de sus seres queridos sean logrados y te proclamemos Señor y dueño de nuestras vidas oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros por los que están agonizando los enfermos terminales y todos los que están por emprender el último viaje para que en ellos surja deseo de encontrar la paz en la gracia de los sacramentos y despedirse de este mundo con el Señor en su corazón oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros tú que eres juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos Juan Antonio de los Santos Avedra todos los fieles difuntos y en especial los que están purgando pena Juan Eduardo Eduardo Sarria para que los lleve al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos Padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo daros un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al Señor Virgen María ruega por nosotros recibe Padre Santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén Nuestras vidas nuestros anhelos te presentamos Señor nuestras vidas las alegrías te presentamos Señor recibe los Señor recibe los Señor recibe los Señor recibe los Señor nuestro niño y nuestros ancianos te presentamos Señor nuestro pueblo bueno y sencillo te presentamos Señor recibe los Señor recibe los Señor recibe los Señor recibe los Señor el sudor de los campesinos te presentamos Señor el luchar de nuestros el que sentamos Señor recibe los 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 Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos el será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que ese hombre fuera nuestro Dios salvador y redentor y por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen, fuera el que subió al cielo para enviarnos el Espíritu Santo, el incumplimiento de tu santa voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unidos a los santos y a los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santo, santifica estos dones con la efusión de tu santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando de gracia en lo partió, y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomaste cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, y vivemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoacadavid y Higar de Jesús García Quil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día, para que tú lo recibas en tu santo reino. Fanor Eduardo Sarria Juan Antonio de los Santos Saavedra todos los fieles difuntos y los que se encuentran purgando pena, para que tú, Padre Santo, tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que por intercesión de Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San Francisco de San José, su partísima esposa, Santa Laura Montoya, San Massimillano María Colte y San Antonio de Padua, podamos nosotros crecer en el conocimiento de la verdad. Y así, podamos, durante todos los tiempos, viviendo en amistad contigo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre y el Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por Dios y Dios, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe, la oración que Él nos enseñó diciendo todos. Madre Nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotras, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Oh, Padre Cielo, el pan da a nosotros, nuestro pan de cada día, y perdona nuestra deuda. Así como nosotros, perdonamos a nuestros teudores, y no nos dejes caer en tentación. Más libre, amor, del mar, del mar. Madre Nuestro, Dios y Salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder, y la gloria por siempre. Amén, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Démonos como hermanos, el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Al Cordero de Dios, ven a vivir a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, ven a vivir a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, ven a vivir a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Le acercaban a Jesús niños para que los tocaran, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Cristo, que ha salido del Padre, está presente en el pan y el vino consagrados. Ahora vayamos a recibirle con fe y devoción, cantando todos. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el Padre, que nos da la vida eterna. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Divino niño, bendecimos por amor. Espíritu Santo, gloria, trinidad santa, un solo Dios. Felicidad y misericordia de vosotros. Oremos. Señor, Dios nuestro, que has creado este pan y este vino, para reparar nuestras fuerzas, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Amén. Alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Padre Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y un canto bateador. Cuando en la noche se despreza, un sueño reza y un rezo bateador. Cuando en la noche se despreza, un sueño reza y un rezo bateador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Dios y Señor nuestro, imploramos tu gracia de bendición y sanación para que todos nuestros hermanos enfermos sean sanados por la fuerza de tu Santo Espíritu y todos aquellos que se encuentran en este día cumpliendo un año más de vida, tú les bendiga, les fortalezco y los libres de todo mal y peligro y a los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía presencial y virtualmente, bendícenos y santificanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, feliz día para todos, un abrazo grande.